Música Antes de llamar, antes de siquiera hablar, antes de apagar el fuego te saldrá a buscar Partiendo este capítulo con Seba Abuter Y el tema se llama De Piel en Piel Así es que un abrazo ya de partida para ti Y la bienvenida a esta emisión de RCP en Radio Podcast Música Hoy quiero desatar, saber si hay algo más Quiero desnudar tus mitos, susurrarle a tu disfraz Porque anhelo regalar y redescubrir, soñar Volver a perdernos juntos en un beso del azar Este momento va a cambiar la historia Del lugar se enreda mi andar contigo Al pasar dime si olvidar para poder hallar tu piel En piel irá la luz que de encontrar se mueve Sin tanquear las gotas al final de piel En piel será abrir tus ojos y agua Y así estábamos escuchando Ya les había contado respecto de Seba Abuter Que nos estaba acompañando en esta emisión de RCP en Radio Podcast En este día martes hay un refrán ahí que dice Martes no te cases ni te embarques Pero fíjate que no es así la realidad Porque siguen parejas eligiendo justamente como una cábala El día martes para el sagrado vínculo Así es que bueno, para ti y amigo o amiga que has elegido este día Bueno, la mejor de las suertes, el éxito para toda tu vida matrimonial Lo mejor entonces siempre desde acá, desde el sur del mundo Para acompañarte y que sigas acompañándote con la emisión de RCP Que hacemos todos los días Y que sale, bueno, se está haciendo en vivo en este momento Cuando se hace son las 6, las 7 de la mañana con 10 minutos Y esta emisión sí, un amigo nos consultaba cuánto tiempo estaba Si realmente queda todo el día esta emisión Para que la disfrutes, la puedas compartir Y también ya mañana se cambia en la mañana la emisión Pero recuerda que este capítulo queda grabado Y va a quedar aproximadamente por un mes o un poco más Para disfrutarlo ahí, compartirlo Y luego ya se pasa a borrar Para dejar disponibilidad en nuestro servidor Y seguir compartiendo más música Y almacenándola para disfrutarla Estábamos con Seba Abuter, te decía yo Y este amigo, te cuento un poco más Es un amigo que se está abriendo paso en la música Tiene una muy buena voz Y es de muy cerca, desde donde se emite RCP Es de la ciudad de Santa Bárbara Abuter entonces, Santa Bárbara Seba Abuter Acompañándonos con su emisión musical En relación con el tema noticioso Que tocamos bien tangencialmente Pero que es importante igual estar Debidamente informado para tener opinión Dicen alguien por ahí Para tener opinión entonces hay que estar informado Hay un apoyo ya del oficialismo y la oposición Para el acuerdo de vida en pareja Que podría ser ley ya en 30 días Este es un tema para quienes están fuera del país Y no conocen las alternativas de este De este gran problema que se ha ido solucionando Ya que es para ir regularizando la vida en pareja En personas que son heterosexuales Y también para personas que son homosexuales No conozco en este momento Lo que va a ser la aprobación final de este proyecto Pero ya dentro de 30 días vamos a tener el resultado Y lo que ha llegado luego de mucho tiempo de conversación A concretarse ya al parecer Dice que en 30 días entonces podríamos estar ya Con un acuerdo de vida en pareja Para ir solucionando el tema Y un poco aclarando el tema de las convivencias Detiene también a un estudiante californiano Sospechoso de actividades terroristas Así es que también eso es otro tema Ahí el senador Araya solicita al ministro de justicia Priorizar a la creación de una subsecretaría De derechos humanos Vamos a ver cómo va privando esa iniciativa Insulsa afirma que obispo emérito Carlos Camus Fue símbolo del compromiso de la iglesia Con los derechos humanos El secretario de la OEA Ahí tenemos entonces Recién nombrada Seremi de justicia de O'Higgins Renunció al cargo por encontrarse con su mario Han habido una serie de inconvenientes Con los nombramientos que ha ido haciendo La presidenta de la república Incluso hizo ya antes de asumir Y que estaban con su hojita de vida un poquito manchada Así es que se le fue generando unos problemas Que han ido manchando así un poco a la imagen En realidad ya tiene un potencial bastante grande en imagen Así es que un poco puede verse mermada por esto Hay un buque panameño Que se hunde tras colisionar Con un navío surcoreano Hay nueve desaparecidos Y bueno, vamos a ir a un poco más de música Luego vamos a comentar algunos otros temas Y para seguir compartiendo acá en RCP Vienen algunos saludos luego de este tema musical Que también es en la voz de Seba Abuter Y se llama Conjeturas 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 Cómo me gustaría saber lo que piensas Hacer conjeturas de lo que aparentas Porque detrás de tu abrazo ya es una idea Que después de todo puede que jamás se entienda ¿Acaso recuerdas el verde del mundo? Cuando creímos que era profundo Y sin titubear pactamos frente a la luna Sin importar que aquello naciera una duda Y a hoy tus palabras me suenan a historias A ecos y cuentos que los niños añoran No tengo el valor de gritarle a la calma Que se marche lejos y deje de pasearse descalza Muchas veces me detengo a pensar Si sabía, noto, lo hice mal Busco en tus rostros y lo que dibujar Para descubrir que atrasó Algo ocultar En un instante regresa la emoción Y estoy de pronto tendido cantando tu canción A pesar de que mi razón te repele Hasta mi libertad Compone que tu ausencia le duele En un instante regresa la emoción Muchas veces me detengo a pensar Si sabía, noto, lo hice mal Busco en tus rostros y lo que dibujar Para descubrir que atrasó Algo ocultar En un instante regresa la emoción En un instante regresa la emoción Estoy de pronto tendido cantando tu canción Porque a pesar de que mi razón te repele Hasta mi libertad Compone que tu ausencia le duele En un instante regresa la emoción Ahí estábamos entonces con la música de Seba Abutere Este joven que está ya sonando bastante Y suena muy bien, muy armónico Y está ya siendo conocido Se ha difundido Nos ha entregado la información Para llegar a su música Y poder difundirlas Esto es entonces Seba Abutere De por acá de Santa Bárbara Así es que un saludo para Seba también Que está abriéndose camino En este difícil mundo No es fácil Entre muchos elefantes En que cuesta bastante abrirse camino Pero tratamos aquí Desde RCP A ayudar un poco en lo que es La difusión de su música Que tiene un corte algo americano Norteamericano Y bueno Ese es el sello que ha pretendido Darle un poco a su trabajo musical Una noticia que aparece por acá Es que el gobierno pide la renuncia A la directora de Senda Que tiene que ver con el tema Del control de los estupefacientes Que pretendía sacar a la marihuana De la lista 1 En esta jornada entonces Ya se ha conocido la petición de renuncia Que ocupaba el cargo De la directora O de directora Del Servicio Nacional Para la Prevención Y Rehabilitación Del Consumo de Drogas Y Alcohol Senda es eso Del Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Francisca Florenzano Ahí está Dice La moneda nos ha entregado Muchos detalles De la desvinculación De Florenzano Se conoció Durante este lunes O el lunes Y al día de ayer La petición de la renuncia Que habría estado Gatillada supuestamente Por la decisión De la funcionaria De sacar la marihuana De esta lista De drogas Ella contradecía Lo expresado Por Michelle Bachelet Quien la incluyó Dentro de este listado En la administración Pasada según se señaló Ahí hubo un pequeño Traspié entonces De Francisca Y ella aseguró Que a su cercano Cierto que su puesto De gestión Es de carácter Administrativo Y no político Así es que Bueno Eso es lo que pasaba Ya aquí Era un tremendo Rimbombante golpe Ahí a todo lo que se había hecho Era de sacar Esto de la marihuana De la lista Uno Ahí de la lista Uno Que la ubicaba Dentro de las drogas Duras Así es que Un Una noticia Que se ha generado Ya en relación Con este puesto Ya donde Recientemente Estaba asumiendo Florenzano Y debe hacer Dejación De este cargo De tanta responsabilidad Y Estamos entonces Aquí conversando Contigo A esta hora Martes No te cases Ni te embarques Este dicho Puede ser cercano Puede ser cierto Tal vez sí o no Pero por si acaso Dicen ahí quienes Le hacen el quite Un poco a este Día para contraer Las nupcias La idea Entonces Es que les vaya Muy bien Saludamos Desde ya A quien Se encuentre De cumpleaños En este día Cierto Para quien Es un día especial Para quien no es Especial Este siempre El propio cumpleaños Y Ya sea La Cualquiera La edad Que estés Cumpliendo Lo mejor De lo mejor Bueno ya sabes Que un año Más Que más Da Cierto Así es que Hay que Llevarlo Así nomás Nada más Saludamos También a Nuestro Gran amigo Ramón Quien También Escucha RCP Y hace Sus comentarios También Respecto De la emisión Y de este Servidor Robet Gente Está Acompañando Cada día RCP Entonces Contigo Siempre Estamos Diciendo Llevándote Un poco De música Estábamos Escuchando A Seba Seba A Buter Oye sabes Que nos va Quedando Poco Ya de verano El día En rigor El 21 De marzo Este viernes Hasta Hasta este viernes Tendríamos Verano Luego Pasamos Al otoño Vean Van cayendo Las ojidas De los árboles Nos vamos Acercando A A esta Temporada Y de a poco Aunque no te guste Nos vamos Acercando Al invierno Esa es la verdad De las cosas Aunque no nos guste Cierto Vamos caminando Hacia Esta temporada Que es bastante dura Hasta el momento Conversamos Por ahí con algún amigo Está poniendo Todavía Está un poco Seco el tiempo Ha llovido Poco Y bueno En este sector Debiera haber Más lluvia Más movimiento Fluvial Porque se está Generando Una especie De sequía Lo que afecta Los cultivos Sin duda Así es que Se nos viene Entonces Se nos viene El Otoño Ya La Y es bonita Igual la estación Del otoño Se disfruta No sé Qué Te parece A ti Pero Igual Es un tanto Romántica Por así Llamarle La estación Esta estación Del año Hoy día Se está celebrando San Cirilo Si te llamas Cirilo Un abrazo Disfrutar No más Este tiempo Tal vez Con un asadito Unas carnecitas Dicen Y un poco De un líquido Espirituoso Tomarse por ahí Algo Alguna vez Te has servido Entonces Un harinado Por ejemplo Un vinito Con harina O tal vez Una cerveza Con harina Que hace poco Pude degustarla Un amigo Por ahí Gentil Y Se siente bien Bastante Palatosa Por así Llamarle Así es que RCP Te está acompañando A esta hora El amigo Ramón Entonces ya le di Su saludo Y un abrazo Siempre Tres abrazos Para el amigo Ramón Vamos a ir a otro Poco de música Y quien está En la música Es Ahora Sol Domínguez Con un tema Del árbol No hay carrero Se llama Cuanto Trabajo La vi Quedarse Sola De par En par Abierta La puerta De los años La vi Saberse bella La vi Quedarse sola Con cuatro hijos Acuestas Cuanto trabajo Cuanto trabajo Para una mujer Saber Quedarse sola Y envejecer Cuanto trabajo Para una mujer Saber Quedarse sola Y envejecer La vi La vi Doblar despacio Paso Su sol Su sol La derecha La vi Meter el hombro Sin bajar la cabeza Y colocar Y colocar Y colocar sudores Con nombres Así Con fechas Con fechas Con fechas Con trabajo Para una mujer Saber Quedarse sola y envejecer Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer La vi quemar el fuego La vi mojar el agua Le vi crecer las manos velando nuestros sueños Mi madre fue mi padre Mi voz y mi alimento Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer rcp acompañándote a esta hora nada más cierto un buen tiempo está un poco frío si es la mañana ya está cambiando bastante la situación climática y esperamos entonces que tengas un buen día hay que ponerse un poco de ropita un poco ya más abrigado va cambiando especialmente para ti amiga que ya empiezas a a vestir la chalita un poco a sacar la chalita cambiar ya la ropa las amigas están dejando un poco el vestido de lado cierto ahí los hombres estamos reclamando porque ya se están cubriendo un poco la piel así es que hay algún amigo por ahí que reclamaba en ese sentido empieza a desaparecer ya el encanto del verano así que te seguimos acompañando para ti para todos los amigos de la república que están ahí a la escucha recuerden entonces esto dura aproximadamente media hora o un poco más de programación y te acompañamos siempre con el mayor agrado revisando a esta hora el facebook y los amigos cierto hoy se encuentra no tenemos mira no tenemos paradojalmente aquí simplemente una casualidad no tenemos amigos que estén cumpliendo años específicamente estaría como en un año más el servicio país de Jumbel esta organización tenemos sí también aquí vamos corrigiendo el servicio país tenemos también aquí cumpliendo un año y también a Miguel Luis Valenzuela Miguel Luis Valenzuela un abrazo amigo para ti que estás celebrando este día tan especial también saludamos Andrea Andrea Jara también cumpliendo muy pocos años amiga así que feliz no más cierto en todo el esplendor de la juventud así es que un abrazo a celebrar ahí pues cierto con la familia y lo importante es celebrar un buen rato con la gente cercana cierto la familia había un un trabajo musical que tenía que ver un poco con eso con la familia cómo se reúne la familia en torno a una buena mesa y pero lo importante es estar ahí disfrutando con los seres queridos más que el contenido de la comida disfrutar un poco lo que es el compartir ya el valor que tiene de simplemente de compartir un alimento con los seres que se aprecian ya sea la familia ya sea los amigos pero un valor que tiene la cercanía con los alimentos y con el privilegio que significa estar comiendo o cenando con amigos con amigas entonces la conversación que tenemos por acá en RCP siempre desde el sur del mundo recuerda lo vamos a estar compartiendo esta la buena música algún amigo me hacía un comentario respecto de la música pero la gracia de esta música es que siempre emergente esa es la es la gracia que tiene cierto no van a ver nunca o no no digo nunca es mucho decirlo pero normalmente vamos a tener música de gente de que están siendo emergentes y no por ellos de inferior calidad sino que tenemos música de grandes consagrados pero que no han tenido tanta notoriedad y no circulan tanto por los medios convencionales de comunicación tiene que ver entonces con un poco de difusión con el movimiento que hagan pero siempre en RCP estamos tratando de ayudar en eso de difundir amigos y amigas nos hacen llegar su trabajo musical para difundirlo acá en RCP así tenemos a la amiga Daniela Alewi tenemos al amigo Víctor Hugo cantautor tenemos a la gran amiga Sol Domínguez y su constante lucha por el 20% de música nacional en las radios un proyecto que ha estado estancado ahí y que no sale simplemente y que goza para ello goza con todo el beneplácito de la asociación de radiodifusores de Chile quien también se opone a esta medida a este proyecto de ley que indicando que no se les puede entonces a las radios imponer una programación y así ha estado con todos entonces los obstáculos del caso para no salir y no ver no llegar a buen puerto con esta iniciativa que tanto promueve la amiga Sol Domínguez que está siempre acompañándonos en el RCP la música en todo esto así es que ahora justamente tenemos un tema que es de Luis Adviz Violeta Parra la vida de dar recelo de espantar la indiferencia la mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego la fuerza me ha consumido y me ha atormentado el alma a mi lo que llaman calma es vocablo sin sentido para mi lo que llaman calma es vocablo sin sentido el sol el sol se cae el barbello lo deja como la espina me clava con negra inquina si pisó este duro lecho caminó por un momento las calles a las sinrumbas veo que estoy en el mundo sin más que el alma en el cuerpo veo que estoy en el mundo sin más que el alma en el cuerpo miserias y alevosías anudar mis pensamientos entre las aguas y el viento me pierdo la lejanía no lloró yo por llorar sino por hallar sosiego mi llorar es como un ruego que nadie quiere escuchar mi llorar es como un ruego que nadie quiere escuchar más y mejor música la tierra está llorando muy pronto se acabará los árboles están tumbando ella no soporta más voy 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 llorando voy cantando voy voy llorando voy hundiendo Dios dejó todo formado para que el hombre viviera lo dejó bien abrigado para que el nunca sufriera árboles de madera el hombre los consumió tumban bosque por toquera y la gente está abusando alzo mi voz reclamando que la tierra está llorando con ciclones y huracanes con inundación y viento da a conocer el señor al hombre su descontento la ambición fue la causante que el hombre se descuidara y que de forma inconsciente a los bosques los tumbara triste y sola quedará muy pronto se acabará el agua se está acabando no se protegen riberas de los árboles que habían han convertido maderas echan químico a montón para cosechar un fruto nadie piense en el mañana pues la tala vino en bruto sin bosque nos están dejando los árboles están tumbando con gritos desesperados y con lava de volcán la naturaleza aclama que la dejen descansar se está acabando el ozono por tanto contaminar sin árboles y sin hojas el mundo se va a quedar la tierra está llorando que ya no soporta más oí, 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 oí oí llorando oí, cantando oí, 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 llorando oí, denunciando oí, 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 protestando oí, 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 llorando oí, 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 llorando Oye, demandando, oye, oye, llorando, oye, cantando, oye, denunciando, oye, cumpliendo, oye, protestando, oye, madrugando, oye, demandando, oye, oye, demandando, oye, cantando, oye, denunciando, oye, demandando, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viejos amantes, cada latido es la medida del tiempo. Quien perdona los suicidios puede morir por ti. Hay un tipo que está perdido, es solo que a veces... Es necesaria distancia para volver a sentir... A sentir algo en el pecho... Dos pieles flotan como un disfraz... Las despedidas... Saben que nunca será... La última... Un contrato entre las especies... Prohíbe asesinar... Hay un tipo que por más que trata... No puede dejarte... Y no podrá... Cosas de viejos amantes... Recuerdos en un grabador... Cosas más viejas que antes... Dos sorbos de un mismo licor... Sordos de tanto gritarse... De tanto buscar... Cosas más viejas que antes... 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 Y así estamos escuchando a... Javier Barría... El ciudadano B... Y el tema es la distancia... Un agrado siempre estar contigo... A esta hora... Siempre... A esta hora... Siempre... En Martes... Recordamos que el capítulo de hoy es martes... No te cases ni te embarques... Pero igualmente las oficinas del registro civil se siguen viendo parejas, ¿cierto? Ahí muy bien vestidas, muy elegantes, de corbata, las mujeres de ropa de vestir detenidas, de ahí vestidos elegantes para estar cumpliendo con este requisito, ¿cierto? De el matrimonio. La mejor suerte para ti, amigo o amiga, que ya estás en preparativos para ir a casarte. La mejor de las suertes en este gran compromiso que se toma y que la idea es que puedas salir completamente ileso o ilesa de él. Es una broma. Así que vamos a seguir conversando, pero ya también avisando que estamos terminando y cerrando el capítulo de hoy de RCP Radio Podcast. Con el máximo de los cariños efectos para ti, siempre contigo, desde el sur del mundo, desde la octava región de Chile, nos estamos despidiendo. Un abrazo grande y nos estamos encontrando de nuevo. El cazador aprende a decir que no, que no quiera o no quiera. Te llevo siempre, el tiempo dura lo debido, y si es que cura lo debido. Es la distancia, la edad que tengo y la que tuve hoy, por la mañana. Es la nostalgia, me dejaste con una enfermedad que ya no existe. Te llevo siempre, el tiempo dura lo debido. Te llevo siempre, el tiempo dura lo debido. Mi corazón nunca estuvo tan lejos, te llevo cerca. Te llevo cerca. Te llevo siempre, el tiempo dura lo debido. 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 Gracias por ver el video.